Bueno, pues después del cafelito vamos a seguir y vamos a seguir con ¿Cuántas ciencias cabe en mi móvil? Es un taller que vais a trabajar con Víctor López. Víctor López hizo física, pero en un momento determinado de su carrera lo engancharon con preguntas que le hicieron plantearse hasta qué punto la física que él había aprendido realmente era significativa. Cuando te hacen preguntas dónde se conecta eso que tú has aprendido en la escuela con tu vida real y empezó a darse cuenta de que investigar en enseñanza-aprendizaje de la física podría ser algo fascinante y lo engancharon. Lo engancharon hasta tal punto que hizo la tesis en didáctica de la física y ha trabajado y trabaja en el CRECIN, que es el centro de investigación de enseñanza-educación científica y matemática. Y bueno, aparte de eso y de estar enganchadísimo con la didáctica de la física, de investigar en cómo podemos facilitar la comprensión de las grandes ideas de física, es profe de secundaria. Es decir, está trabajando en el instituto. Entonces, muchas de las cosas que vais a trabajar con él, él las hace en su clase. Y bueno, de alguna manera vamos a descubrir cuánta ciencia cabe en un móvil. Pues nada, le damos un aplauso y os dejo con el disfrutar. Bueno, buenos días. ¿Se oye? ¿Sí? En primer lugar, agradecer tanto a Marta como a Rubén la invitación. Cuando me ofrecieron venir aquí me hizo mucha ilusión. Ya veréis que me gusta mucho hablar, por lo tanto, poder explicar y compartir y también aprender mucho de la gente con quien interactúo. Y es un honor estar aquí, también es un reto. Supongo que estáis esperando que os haga pensar y os haga reflexionar. Y sé que hay un nivel alto y que por lo tanto vais a ser exigentes. Y espero que así sea. Como ha dicho, soy Víctor. Si queréis seguirla, ya que va de uso de móviles y queréis usar las redes sociales, pues mi Twitter es VíctorLópezSBD, porque soy de Sabadell, que es una ciudad cerca de Barcelona, es el acrónimo. Digamos, un poco yo tengo esta doble vida que comentaba Marta hace un momento. Arriba es el equipo del CRECIM, del Centro de Investigación de la Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas. Este es gente del equipo, no sé, conocéis a Digna, quizá, a Cristina o a Marisa. Y esto es el Pauvila, es mi instituto, es un instituto secundario de Sabadell. Y estos son los que han sido este año mis niños de mi tutoría de segundo de ESO. Y que ahora los he hecho mucho de menos. Y es con quien, pues hago muchas de las cosas, conjunto con otros niveles, de cuarto de ESO, de bachillerato. Pero digamos, estos son mis niños y niñas, que son los de segundo. Y quiero ponerlos porque a veces parece que uno trabaja solo, ¿no? Y que lo que hace es estar en su casa pensando, ¿no? Y estás con los niños y son también gracias a ellos y a ellas que en muchas de las cosas que hoy comentaré, pues les veréis las caras con sus vídeos y todo esto. He venido a hablar un poco del móvil como herramienta educativa y seguramente me gustaría que ahora voy, o sea, diré cositas, me gustaría que levantarais la mano si vosotros creéis que lo habéis utilizado o que habéis tenido alguna experiencia con el uso del móvil. Claro, el móvil al final es una herramienta que utilizamos cada día, por lo tanto, igual como el sensor de CO2 tiene una función muy clara, ¿no? Lo que nos ha enseñado María hace un momento es que es para medir CO2, el móvil, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene una cámara de fotos. Con esta cámara de fotos yo puedo, por ejemplo, medir la luz. ¿Alguien ha utilizado el sensor del móvil para medir luz en clase? ¿No? Y para reconocer alguna imagen. Lo típico que cuando haces una foto la sonrisa, ¿no? Te identifica dónde está la cara, ¿no? ¿Habéis hecho algún uso educativo de reconocer imágenes, de reconocimiento de imágenes? Y análisis de vídeo. ¿Alguien ha analizado, por ejemplo, el movimiento de un objeto? O, por ejemplo, parar en un fotograma concreto donde estaba pasando algo. Levantad la mano para ver un poco, para que también vosotros y vosotras veáis cuánta gente. Bueno, esto hay algunos, ¿no? Y habéis trabajado en slow motion. Vamos a ver un fenómeno muy lento. A ver qué pasa, cuándo. Levantad la mano. ¿Quién ha utilizado lo de la cámara lenta para identificar algún fenómeno? Bueno, y el timelapse, la idea de hacer fotogramas y luego reconstruir un proceso. Por ejemplo, lo que comentaba María de la orientación de las plantas. Hay animaciones muy chulas, hechas por chavales de primaria y secundaria, donde van haciendo fotos a lo largo de una semana a una planta. Entonces, pueden ver en 15 segundos el crecimiento de una planta de toda una semana. La idea es la técnica del timelapse. ¿Y el micrófono? Pues también, claro, yo tengo mi micrófono. ¿Alguien ha utilizado el micrófono, por ejemplo, para medir la intensidad del sonido en clase? Para ver si sobrepasamos los decibelios o no. Sí, unos cuantos también. ¿Y para detectar, por ejemplo, la frecuencia para afinar la guitarra? ¿No? ¿Nadie aquí? Sí, ¿no? Es muy útil. ¿Y para detectar el timbre? Reconocimiento de voz. ¿Y el GPS? ¿Lo habéis utilizado para geolocalizar dónde está la flora de ribera y distinguir entre el bosque del Mediterráneo y la flora de ribera? Geolocalizar alguna especie o geolocalizar algún punto de interés cultural o geolocalizar nuestra... seguir nuestra trayectoria, ¿no? Y, por ejemplo, analizar la trayectoria, la velocidad, el desplazamiento. ¿Y el acelerómetro? ¿Alguien lo ha utilizado para medir aceleración? Es un montón, ¿eh? Llevas ya la mano siete o ocho veces. Está bien. ¿Y el giroscopio? Por ejemplo, para inclinar y ver, calcular cómo lo hacían los griegos la altura de los objetos o la separación, el ángulo entre las estrellas. Él también, muy bien. ¿Y el detector de campo magnético? Por ejemplo, para orientarnos con una brújula o ver la intensidad de un imán. ¿Sí? Bueno, la mayoría de cosas, casi todas, hay alguien que ha levantado la mano, ¿eh? Además, dices, bueno, ya, pero todo esto que estás diciendo, Víctor, son cosas muy concretas. Yo utilizo el móvil para cosas mucho más genéricas. Por ejemplo, para que mis chavales, pues, entre ellos intercambien por WhatsApp a una foto de un experimento. Bueno, ¿alguien lo ha hecho? Y para videojuegos, algún videojuego educativo sobre, yo qué sé, sobre el construir un puente, ¿no? Y vamos a trabajar las estructuras de la tecnología o el aparato circulatorio o lo que sea. Y alguna animación científica que los alumnos han visto con el móvil. O alguna simulación sobre el circuito eléctrico, sobre el modelo atómico, sobre el sistema solar. ¿Y datos remotos? ¿Alguien lo ha utilizado? Vamos a conectarnos a tiempo real cuál es la concentración de partículas contaminantes que hay en la estación meteorológica de nuestra ciudad. O vamos a ver ahora mismo cuál es el índice de rayos UVA que hay en nuestra ciudad para saber si hoy es un día que es peligroso no tomar el sol. Existen datos remotos que quizás no los está midiendo tu móvil, pero que tú te puedes conectar a la centralita, digamos, donde se generan estos datos. Y cámaras en streaming de fenómenos naturales, por ejemplo. No sé si conocéis, AFRICAM, por ejemplo. Es un repositorio de cámaras a tiempo real en un parque natural en Tanzania donde tú puedes estar viendo, pues, a lo largo del día, te vas conectando y vas viendo, pues, en un riachuelo que en un momento del día las cebras cruzan el río. ¿Y alguien ha utilizado el móvil como objeto? O sea, no como herramienta de enseñanza, sino vamos a aprender sobre el móvil. Por ejemplo, el funcionamiento de las apps. ¿Qué nos mide el... cómo sabe el móvil? Eso, el reconocimiento de facial, por ejemplo, ¿no? O la batería. ¿Cuánto nos dura la batería del móvil? ¿Alguien la ha utilizado para estudiar el propio móvil? O sea, que hay el tema que es cómo funciona nuestro móvil. ¿Nadie? O las radiaciones. ¿Es peligroso el uso del móvil? ¿Y si vivimos cerca de una antena de telefonía móvil? Hay mucha controversia sobre este tema, ¿no? O sobre el consumo y la producción de móviles, ¿no? Todas las cuestiones socialmente relevantes, ambientalmente relevantes en torno al uso del móvil. ¿Es peligroso? ¿Es dañino para la sociedad? ¿Qué consecuencias está teniendo? Fijaros que hablar del móvil como una herramienta educativa, al final, son un montón de cosas. Lo que me gustaría hoy con vosotros y vosotras es seleccionar algunas y reflexionar sobre ellas. No sobre todo, no nos va a dar tiempo, y combinar una parte en la que os propondré hacer de alumnos y alumnas y una parte en la que os enseñaré algunas cosas que hacen alumnos de mi instituto. Antes de todo, antes de empezar a hablar del móvil, sí que me gustaría hacer una breve pincelada de algunos puntos de partida de y sobre la enseñanza de las ciencias. Sobre la ciencia y su enseñanza. Que son ideas que, en el fondo, ayer ya aparecieron bastante con Ruth, hoy han vuelto a aparecer con María, ayer también con Ileana también aparecieron. La primera es esta idea que nos propuso, que viene del marco de intentar entender cómo es la ciencia y qué significa hacer ciencias. ¿Alguien conoce un poco este diagrama? ¿Os suena de algo? ¿Lo habéis visto alguna vez? Digamos, esto intenta resumir en qué consiste la actividad científica. Cuando nosotros decimos que en el aula de ciencias el elemento central didáctico es involucrar a los alumnos en hacer ciencia, esta idea seguramente ayer la comentaba mucho Ruth, es decir, nuestros alumnos no deben ser simplemente los consumidores de los productos de la ciencia. Mirad niños, los científicos han inventado un modelo que se llama el modelo atómico. Aquí lo tenéis, consumidlo, que la semana que viene os lo preguntaré en el examen, a ver si lo habéis incorporado bien. Esto sería tratar a los alumnos como consumidores de los modelos científicos, del modelo atómico, del modelo de ser vivo, del modelo de evolución, del modelo de placas tectónicas. Y la tendencia cada vez más es a intentar que los alumnos sean productores del proceso de hacer ciencia. Esta idea de hablar, pensar y hacer ciencia lo que significa es que tenemos que emular a pequeña escala en nuestra aula los procesos análogos a los que se producen en la ciencia profesional. ¿Qué hacen los científicos y científicas, los ingenieros e ingenieras? Pues se plantean la relación entre las cosas que pasan en el mundo, las estrellas cambian su posición relativa, los materiales cambian sus propiedades, los objetos se hunden, flotan, los animales se reproducen. Estas son las cosas que pasan en el mundo. Y nuestras teorías y modelos que permiten explicar aquello que pasa. Este diálogo entre lo que ocurre en el mundo y las ideas que yo construyo para poder dar explicación a aquello que pasa, porque quiero intervenir en el mundo de la manera más eficiente posible, ¿no? O sea, cuando lanzo un avión, yo quiero que el avión vuele, no quiero que se caiga al suelo. Por lo tanto, yo como intervengo en el mundo, los objetos en el mundo real, algunos hunden y otros flotan. Yo tengo que construir un modelo, una teoría que me permita saber cuál es la mejor manera de que el avión vuele, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Del mundo real, la ciencia se encarga de investigar este mundo real. ¿Cómo? Observando, experimentando, probando, midiendo. Y esto lo comparamos con las soluciones y las explicaciones que construimos. ¿Cómo? Pensando, razonando, calculando, planificando. Este diálogo se hace solo a través de una comunidad, ¿no? Formada por los científicos y las científicas, que validan estas explicaciones. Cuando viene alguien y dice, he inventado la máquina del movimiento perpetuo, ¿no? Entonces, ya, pero es que la segunda ley de la termodinámica nos dice que hay un progreso, una degradación irreversible de la energía y, por lo tanto, esto no existe. O he inventado resucitar lo que decíamos antes ya, pero es que existe una idea de ser vivo a partir del cual... Entonces, aquello que es ciencia es el proceso de diálogo entre los hechos del mundo real y las ideas que, como sociedad, hemos construido para explicarlas. Y este diálogo solo es posible en comunidad. Solo es posible a través de los congresos científicos, donde los científicos y científicas se juntan y discuten sus ideas. En otras, en los journals, ¿no? Las revistas especializadas, donde publican sus resultados, donde se discuten, donde se refutan las ideas. Por lo tanto, más que hablar de... Yo siempre he sido muy crítico con esta idea del método científico puro. Evidentemente que no todo es ciencia. Pero la ciencia no se puede caricaturizar con un único método científico, donde siempre empiezas con una hipótesis, luego haces un resultado que te refuta. O sea, es bastante más complicado que eso. Y depende de cada ciencia. No es lo mismo los zoologos del XIX que cazaban mariposas en el Amazonas para clasificarlas, que Einstein que se imaginaba a dos gemelos dando vueltas por el universo y no hacía ningún experimento. O sea, hay muchas maneras de hacer ciencia, pero no todo es ciencia. Este reto de entender qué es ciencia es muy útil y os invito a que reflexionéis. Todos seguramente tenéis una base o científica, o tecnológica, o matemática, por lo tanto, habéis hecho una formación inicial. Seguro que tenéis compañeros y compañeras de la carrera, que trabajan en la universidad, que investigan. Pensad en qué hacen. No se memoriza la tabla periódica de memoria. No aprenden. O sea, hacen algunas cosas que tendríamos que pensar cuál es la manera de nosotros hacerla en el aula. Y no es fácil, evidentemente. Es un reto. Pero yo cada día me lo planteo. O sea, cada día me levanto, voy al instituto pensando, vale, a ver, ¿qué voy a hacer para intentar que lo que estén haciendo mis alumnos sea el proceso de hacer ciencia? Esta es la primera idea, que yo creo que es como el punto de partida para discutir todo lo que comentaremos hoy. El segundo es que nos agobiamos con un currículum inmenso, con una cantidad brutal. Porque, claro, me dicen, hombre, si yo, en vez de explicar el modelo materia, que hablábamos ayer con Ruth, que lo explico en media hora, tengo que hacer que a mis alumnos, pues me idan la sal, me idan el agua, es que voy a estar cuatro horas, es que no me va a dar tiempo luego para hacer el otro tema, que es el de circuitos eléctricos. ¿Qué pasa? ¿No voy a hacer circuitos eléctricos? Bueno, el reto es saber seleccionar aquellas ideas más relevantes de la ciencia. Ayer, justamente, Eliana también citaba este libro, ¿no?, de Harlem, que es un poco, que os lo recomiendo, es súper fácil de leer, es muy cortito, es cero pesado, y en 15-20 páginas resume las 10 ideas más importantes de la ciencia. Y lo que viene a explicar es que estas ideas son las mismas con chavalines de 5 añitos que con adolescentes de 17. Lo único que cambia es la complejidad de las ideas. La idea de que en el universo toda la energía se conserva, pero se degrada irreversiblemente, esta idea podemos utilizarla con niños de 5 años, de que vemos que primero mi juguete tiene pilas y luego se le gastan las pilas, y puedo estar con 17 años discutiendo si el trabajo de las fuerzas no conservativas influye en la total de la energía mecánica. Pero el hilo conductor es el mismo. Cuando yo digo, cuando yo pienso en la idea de las cosas están hechas de cosas más pequeñitas y que estos constituyentes son las partículas, que luego le diremos átomos, que luego le diremos que el átomo a su vez está hecho de diferentes partículas subatómicas, el hilo conductor que hay detrás de esta idea de que las propiedades macroscópicas, las cosas que nosotros observamos, la dureza, la temperatura, se explican a través de imaginarnos de qué están hechas estas cosas. Y esta idea podemos empezar a trabajarla en primaria y podemos desarrollarla hasta el modelo cuántico de orbitales, en segundo de bachillerato. Pero la idea es la misma, por lo tanto recomiendo que si queréis leer este libro, es muy sencillito y es muy recomendable. Estas dos previas vienen a decir de algún modo que el reto no es tanto hacerle a los alumnos consumidores de los productos de la ciencia, sino hacerlos protagonistas de los procesos de la ciencia, es lo que llamamos también las prácticas científicas, hacernos preguntas, tomar datos, interpretarlos, discutir mi modelo, la idea que yo tengo con la que tienen... Pau tiene el mismo idea. Cuando Pau se está imaginando que las burbujitas de agua salen del... cuando el agua está hirviendo, ¿es la misma idea la que tiene Pau que la que tiene Ainoa? ¿O Ainoa se está imaginando que eso está hecho de una cosa distinta? Cuando tú en clase estás discutiendo, estás emulando lo que los científicos, científicas profesionales, hacen cuando publican sus papers. Dicen, oye, mi teoría es esta, y estos son mis datos, y me baso en esto, y llego a esta conclusión. Dicen, no, pero yo con estos mismos datos llego a otra conclusión, porque he utilizado otro método de análisis. Lo que hacen en los congresos profesionales es lo que nosotros a pequeña escala emulamos cuando estamos haciendo discutir a nuestros alumnos. Cuando le estamos haciendo que se hagan preguntas, ¿un garbanzo es un ser vivo? Pues es a pequeña escala lo que los científicos, científicas profesionales hacen cuando también se formulan preguntas, ¿no? Sobre las galaxias, sobre nuevos tratamientos contra una enfermedad, sobre los retos de parar el cambio climático y los microplásticos, etcétera, etcétera. Con estas dos bases, a mí me ayuda mucho imaginarme esta inmensa variedad de herramientas digitales que se plasma en el móvil, pero no solo, porque también podríamos decir, ¿un ordenador es una herramienta digital? Bueno, un ordenador te sirve para hacer un montón de cosas, conectarlo a un sensor, conectarlo a datos remotos, conectarlo a una simulación que te muestre cualquier modelo. A mí me ayuda mucho dividir estas herramientas digitales en cuatro grandes familias. ¿Por qué? Porque a veces, aquí no se ve muy bien, pone explorar. Algunas herramientas lo que me ayudan principalmente es a explorar los fenómenos o las ideas. Es decir, podríamos decir de algún modo, a que el alumno reciba del exterior, digamos, información nueva. Mientras que otras herramientas digitales tienen su valor añadido, lo que nos aportan cuando las usamos en clase es a que el alumno pueda expresar las ideas que tiene, las ideas que va reformulando. A su vez, podemos pensar que digital, en realidad es una palabra un poco ambigua, porque yo puedo medir digitalmente el CO2, como hemos hecho un rato, o puedo conectarme a un videojuego de unos garbanzos virtuales que también producen CO2. Claro, ahí estamos hablando igual de garbanzos, pero estamos hablando igual de CO2, pero unos son los garbanzos de verdad, que están aquí encima de la mesa, que yo los mido digitalmente, y los otros son los garbanzos que son un dibujito con unas propiedades que provienen de un programa informático. No sé si veis un poco que decimos digital y estamos diciendo cosas muy distintas, pero eso a mí me gusta decir, digital he entendido como una realidad aumentada. Cuando yo tengo aquí los garbanzos y los midos, los garbanzos son reales. Lo que hago es medirlos, medir una cosa en el mundo real a través de una herramienta digital. Mientras que cuando yo tengo mi videojuego de los garbanzos y el CO2, esos garbanzos no existen en el mundo real, existen en un programa informático. Es una realidad virtual. Esta idea en el fondo se utiliza en el móvil con los famosos programas de realidad aumentada, realidad virtual. ¿Conocéis el Pokémon GO? Pokémon GO. Hace tres años estaba todo el mundo yendo por la calle cazando pokémons. Claro, los pokémons no existen, pero para cazar el pokémon tú tienes que ir hasta el parque. Tú tienes que plantarte allí. Eso es una realidad aumentada. Porque tú estás viendo la imagen del parque con tu foto y el pokémon, que no existe en el mundo real, pero tú tienes que estar ahí presencialmente. Cuando estás jugando al videojuego de Pokémon desde tu casa, sentado en el sofá, eso es totalmente virtual. Porque todo lo que está pasando está pasando en tu pantalla. No hay nada, no hay ningún elemento que conecte con el mundo real. Si hacemos este cuadrante, a mí me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque a veces lo que me ayudan las herramientas digitales es a explorar fenómenos y sistemas de la ciencia, la ciencia escolar, no de la ciencia. Seguramente no podemos plantearle el reto del bosón de Higgs a los niños, pero sí los garbanzos respiran o no respiran. Y por lo tanto, todo lo que son sensores como los que han enseñado Ruth y María o lupas que permiten ver ampliado, pero en el fondo le estamos preguntando fenómeno, ¿cuánto mides? CO2, ¿cuánto mides? Objeto, ¿cómo eres de grande? ¿Cómo eres de...? ¿Cómo sería si te pudiera ver en más detalle? A veces, cuando estamos en este plano virtual y utilizamos herramientas digitales como las simulaciones del PET, supongo que muchos las conocéis, estas sí que las utilizáis, son muy conocidas, hay de biología, de química, de física, o por ejemplo, videojuegos, videojuegos educativos, BrainPod es una web, por ejemplo, que tiene un montón de videojuegos muy chulos sobre cosas como sistemas, sobre aparato digestivo, sobre un montón de temas de biología y de ciencias en general, incluso de matemáticas. Estamos en un plano donde interactúas con este elemento virtual, que decimos hace un momento. Cuando tú utilizas las herramientas digitales, no para explorar, sino para expresar, a veces tienes a los alumnos interactuando con su ordenador para expresar sus ideas. Por ejemplo, si utilizáis el Scratch, el Scratch, supongo que también lo conocéis, ¿no? Son programaciones. Venga, voy a hacer un videojuego de un gatito que se coma al ratón. Las reglas del juego para cómo tengo que mover el gatito para que se mueva el ratón, no hay ningún gatito en el mundo real. Es todo virtual y es este diálogo entre las ideas que tiene el niño o la niña y el programa que en este plano virtual le permite hacer interactuar el gatito con el SketchUp, no sé si lo conocéis, sobre todo los de Tecno para el diseño en tres dimensiones. Venga, vamos a imaginarnos un barco. ¿Qué partes le pondríamos al barco? ¿Una vela? ¿Uno sé qué? ¿Dónde? Y el alumno lo dibuja con su programa. Y a veces lo que haces es enriquecer las interacciones que se darían en el aula a través de herramientas digitales. Por lo tanto, por ejemplo, pues oye, el Xavi sale a la pizarra a dibujar como se imagina el aparato digestivo del gusano. Entonces la Laura sale y dibuja encima. Entonces lo que te hace la herramienta digital es que te permite dialogar las ideas de Xavi con las ideas de Laura. O por ejemplo, cuando publicamos un YouTube, un vídeo YouTube con el experimento que hemos hecho porque queremos que los tíos y tías y las papas y las mamas nos vean mira qué experimento más chulo que hemos hecho en clase. Que estamos enriqueciendo aquello que ya haríamos que es explicarle a los demás y recoger las ideas de los demás. A mí esto me ayuda bastante. No es, no os digo que sea la Biblia. O sea, esto al final es una herramienta. O sea, a mí me sirve para decir, bueno, sí hay un montón de herramientas digitales pero tienen funciones distintas y en función de qué es lo que yo quiera en cada momento utilizaré unas o utilizaré otras. Por lo tanto, el debate de móviles sí, móviles no, dices, oye, por favor, vamos a ser un poco más finos en el debate. No es el debate de móviles sí. Oye, pues mira, me ayuda mucho a recoger datos. Vale, sí, ¿cuándo? ¿Cómo? Me ayuda mucho a interactuar con mis compañeros. Vale, sí, ¿no? ¿Cuándo? Me ayuda mucho a conectarme para ver cómo la ciencia explica un fenómeno. ¿No? Yo creo que esto ayuda bastante a superar un debate etéreo sobre móviles sí, móviles no. Vale. Con este marco, con estas ideas, y antes de yo empezar a explicaros lo que hacen mis alumnos, os quiero proponer cuatro retos. Dejadme mirar qué hora es ahora mismo. Vale, perfecto, media horita, que es lo que quería en mi introducción. Os propongo, vamos a hacer media horita cuatro retos. Ya os digo que seguramente vamos a tener que hacerlo muy rápido y no, por desgracia, no vamos a poder dedicarle todo el cariño y todo el tiempo que me gustaría a diseñar el experimento, a pensarlo, a refinarlo, a recoger datos, interpretarlos. Me gustaría hacerlo en mucha más profundidad, pero por desgracia el tiempo es muy limitado. Vale, os propongo cuatro preguntas que yo he hecho con niños y niñas y adolescentes que os propongo también a vosotros y a vosotras. Son las siguientes. Bueno, en mi instituto el año pasado cuando llegué estaban todo patas arriba. ¿Qué está pasando? ¿Que estamos rehaciendo el aula de música? Digo, anda, sí, porque se montaba un jaleo que los de bachillerato se enfadaban cada vez que tocábamos el tambor. Vamos a insonorizar el aula de música. Y pensé, hostia, ¿y esto no podríamos haberlo hecho con los chavales? Aunque luego, aunque luego el resultado sea muy cutre el estudio de su experimento y nos venga que tener el experto a decirnos cuál es el mejor material, para mí es una pregunta muy relevante. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor material para insonorizar el aula de música? Por lo tanto, unos cuantos de vosotros vais a hacer un pequeño experimento. ¿Alguien ha hecho algún experimento similar en torno a insonorización? Nunca nadie, lo digo porque si alguien ya lo ha hecho puede... ¿Qué? No, pero para explicarlo y compartirlo. Tú has hecho algún experimento sobre insonorización. ¿Cómo lo has hecho? Pues que... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, mis compañeros decían por el pan es lo mejor. Y entonces, compramos por el pan y pusimos las ventanas porque tienen unas ventanas que dan al pasillo. Entonces, las tapamos todas pero no soluciona nada. No quiero hacer un spoiler, pero el por el pan es muy mal aislante acústico. Entonces, ahí, bueno, teníamos conflictos con dirección. Ellos no querían hacer nada porque esa aula iba a cambiar, porque no iban a ampliar el centro, pero bueno, los recortes no lo permiten. Entonces, nosotros decidimos hacer un experimento. Como teníamos dos aulas de música, yo llegué, yo estaba convencida de que las dos aulas no nos molestaban por igual. Teníamos un aula que nos daba pared con pared y a mí me da la sensación de que esa aula no nos molestaba tanto como la otra que estaba al otro lado del frente del pasillo. Y efectivamente, le dijimos a los de música hoy vais a tocar la flauta. Y ellos dijeron, venga, vamos a tocar la flauta en este aula. Y en todo el día no nos molestaron. Y al día siguiente tocaron la flauta en el otro aula. ¿Pero qué os pasa? ¿Has dicho no nos molestábamos? ¿No nos molestaban? El aula que estaba al lado. ¿Pero qué definías? Que el nivel de ruido era tan grande que mis alumnos míos se quejaban porque no podían... ¿Pero este nivel? Yo la había medido también porque tú sabes que el ego, Mindstorm, tiene sensores de ruido y tiene un programa de estos mandatos. Y hace tiempo yo ya lo había medido. O sea, has utilizado un sensor externo de lego. Sí, pero eso ya venía de tiempo. Teníamos que identificar cuál de las dos aulas era la que nos daba el ruido. Entonces, hicimos esto de tocar la flauta. Mi pregunta era, sobre todo, en torno a cómo lo habíais medido. Ah, lo medimos con lego. ¿Alguien tiene ahora mismo instalada o sabe si tiene instalada alguna aplicación para medir sonido? ¿Os lo habíais planteado alguna vez o tampoco? Vale, si buscáis en App Store o en Google Play, no hace falta que lo hagáis todos porque no todos sabéis el experimento. Luego, los que hagáis este experimento vais a tener que descargaros una app, bueno, hay un montón que son de medidor de sonido. Si tú buscas Sound Meter, por ejemplo, o sonómetro, App, hay un montón. Lo chulo es que te representa una gráfica. Hay algunas que te representan con una aguja, como si fuera el velocímetro del coche. Si puede ser la gráfica, mejor, porque no solo mides a tiempo real, sino que tienes un intervalo de tiempo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Ya os digo, la idea sería que dejaros yo que pensarais el experimento, que lo diseñarais, pero como no tenemos tiempo, me he dedicado hace un rato a cortar piezas y he traído cuatro materiales. En realidad, ninguno de los cuatro es un material profesional, porque me daba miedo ir al aeropuerto cargado de materiales que me dijeran oye, ¿tú qué haces con esto? De felpa, de fibra de vidrio, de fibra de roca, por eso no he traído ningún material de los que realmente aíslan bien. Simplemente hay corcho, ¿vale? Espuma, ¿esto se llama...? ¿Cómo se llama? Sí, hoy tiene otro nombre. Bueno, sí, cartón, pluma y corcho, ¿vale? He cortado las piezas para que quepan bien dentro de esta caja. Esta caja será nuestra ola de música, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que haréis el grupo que nos dejo diseñar el experimento? Porque no tenemos tiempo. Será ir forrando con diferentes cajas. ¿Cómo podemos saber cuál aísla más? Va, esto sí que os lo dejo que lo penséis. ¿Quién se le ocurre alguna manera de medir cuál aísla más o menos? Con un móvil, ¿no? Con un sensor. ¿Dónde lo pongo? Dentro. ¿O fuera? No, es que los dos experimentos se pueden hacer, ¿eh? Pero dentro, entonces, ¿pongo la flauta? Dentro o música. Música. ¿Y cómo pones la música? Ah, dos móviles, uno dentro y otro fuera. ¿Sí? Es súper importante, control. ¿Habrá que hacer la medida con la caja sin forrarla? ¿Sí, no? ¿Veis por un poco por dónde puede ir? Venga, va, pues luego, ¿hago yo los grupos o os dejo luego los que hay un rincón? No sé qué. ¿Cómo queréis? ¿Cómo preferís? Bueno, yo haré cuatro esquinas, ¿vale? Os repartiré el material y a quien le apetezca ir a cada grupo, que si en un grupo hay más gente, pues mira, mala suerte, ¿de acuerdo? No pasa nada, ¿vale? Es más, probar un poco. Yo luego igualmente tengo ejemplos de los resultados que han hecho los niños y niñas, por lo tanto, aunque aquí no nos salga muy bien, os podéis hacer una idea. Vale, por lo tanto, el primer grupo era esto, ¿vale? Será un poco difícil por otro motivo, porque si tú quieres medir el sonido, representa que no tiene que haber más sonido. Claro, yo iba a ir a la sala al lado, pero resulta que estaba ocupada. Por lo tanto, quizá en algún momento diré, ahora todo el mundo silencio los que estáis haciendo los otros experimentos, porque si no, aquí no pueden medir. ¿Vale? Primer grupo va a medir, va a intentar investigar, ¿qué material aísla mejor para el aula de música? Y aquí hay otro debate súper chulo que no nos da tiempo a hacer, que es, ¿cuando aísla es porque rebota o porque absorbe? ¿Cómo haríamos un experimento para saber si es que simplemente absorbe o es que refleja y no dejas, atrapa el sonido? Porque no es lo mismo absorberlo en el material que dejarlo atrapado en el aire. ¿A alguien se le ocurre cómo mejorar el experimento? ¿Podrías poner el segundo móvil midiendo dentro también? Sí, pero si por ejemplo, si en el experimento control me mide 70 decibelios y si le pongo porexpan me mide 73, quiere decir que el porexpan está rebotando, por lo tanto, dentro amplifica, o sea, que afuera disminuya puede ser por dos motivos, o porque el material atenúa, porque absorbe la energía o porque la refleja, por lo tanto, dentro, fijaros que la cantidad de experimentos que puedes hacer son brutales, ¿no? Bueno, lo probaréis una mica, seguramente un poco, no saldrá muy concluyente, ya os aviso, porque es difícil que con el jaleo que hay aquí salga, pero bueno, lo probaréis, ¿vale? Otra pregunta que también es muy relevante es, bueno, la biblioteca nueva, esta es ficticia, lo de la aula de música es verdad, que pasó en mi instituto, esta es ficticia, pero imaginaros también que hay que cambiar la iluminación y que nos preguntamos, pues, ¿qué luz es mejor para iluminar la biblioteca del instituto? Porque resulta que están muy de moda las LED, pero había las de bajo consumo y las de toda la vida, porque antes eran así o eran asá, que he traído yo, tres bombillas diferentes, ¿de acuerdo? Una, que aquí pone 20 vatios, os suena, ¿no?, este tipo de bombilla, la bombilla fluorescente, esta es una bombilla LED que pone, hay dos números, pone 8,5 vatios igual a 60 vatios, si alguien es de matemática, 8,5 no es igual a 60, ¿qué significará 8,5 igual a 60? ¿Que consumen igual? ¿Que iluminan igual? Exacto, va por aquí el tema, si no, ya, esto es también, vale, y tengo otra de las tradicionales, de las de Tungsteno, de toda la vida, ¿no?, con el hilo incandescente, de 60 vatios, oye, pues mira, yo he traído también un portabombillas, ¿de acuerdo? Este experimento, si el otro había que hacerlo en un sitio donde no haya mucho ruido, ¿este dónde habrá que hacerlo? Vale, por ejemplo, ya sé que es un poco así, pero aquí debajo de esta mesa no hay nada de luz, por lo tanto, alguien vendrá aquí, va bajo la mesa, ¿vale?, unos cuantos, ¿vale?, y podéis hacer un experimento. ¿Qué vamos a medir? Lumens, muy bien, es LX, mucha gente dice LX, dicen no cariño, son Lumens, pero ahora es que se escribe LX, vale, entonces, también hay muchas apps, si os interesa, hay una muy chula que se llama Physics Toolbox, caja de herramientas, que tiene un montón de sensores, y así ya los tenéis todos en una, Physics Toolbox, sí, mira, voy a, un momento, ay, es que ahora no tengo conexión a internet, porque me he quedado sin conexión a internet, pero bueno, ya os digo, Physics Tool, con dos Osbox, y se ve bastante bien, sí, y ahí hay un montón de sensores, luego, si alguien quiere, os voy ayudando por grupitos, también, vale, luego, tercera pregunta que os planteo, ¿qué patrones geométricos se usan para tejer las distintas piezas de ropa? ¿Todas las piezas de ropa, todos los tejidos están tejidos igual? Pero no me refiero a si llevan estampados, o las mías que llevan cuadros, no, no, me refiero a los hilos, ¿cómo están conectados los hilos entre ellos? ¿De acuerdo? Claro, podríamos mirar, pero seguramente nuestra capacidad de mirar, igual como aquí, en realidad, los dos primeros experimentos los podríamos hacer sin móvil, porque yo, a ojo o a oído, puedo intentar ver, como decía ella, ¿qué material insonoriza más o menos? ¿Qué luz ilumina más o menos? Porque claro, no es lo mismo a ojo que ponerle un número, nos permite discutir mucho más, o si se oye más fuerte, pero es mucho más fuerte, un poco más fuerte, bueno, bastante más fuerte, bueno, ¿qué es bastante? En cambio, si estamos con valores numéricos, la discusión, te permite hacerla en un plano de que todos los alumnos podemos tener la misma idea de qué significa bastante o qué significa mucho, tanto de luz como de sonido, pues aquí igual, yo podría mirarlos, pero existen unos aparatos, que no sé si los conocéis, que son, digamos, las lupas que tú enganchas al móvil, ¿alguien los conoce esto? Es muy sencillo, ahora os enseñaré a utilizarlo, simplemente, veis, yo aquí tengo mi cámara del móvil, entonces lo que yo hago es conecto con una pinza una lente, una lente de 60 aumentos, entonces yo en el momento en que abro mi cámara de fotos, estoy viendo lo que sale aquí, si no tengo mucha luz, tengo un pequeño LED, entonces yo lo engancho a mi piel, a un tejido, lo que sea, y por la cámara de mi móvil puedo estar viendo lo que está pasando, puedo hacer fotos, puedo hacer vídeos, ¿vale? Por lo tanto, habrá un grupito, tengo cinco, cuestan tres euros en el Amazon, cinco, depende, bueno, a mí me costaron un poco más porque las necesitaba urgente, creo que me costaron seis euros pero porque quería traerlas hoy aquí y pedí un envío urgente, pero si no tienes prisa, por tres euros, 2,99 las hay, ¿vale? Y no, 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 es como Ruth ayer decía, no es que yo gane dinero pero creo que son bastante útiles, como mínimo, bueno, para tenerlas, es que yo incluso en el jardín de mi casa, estos son los huevos de la cuca de la col, que se me están comiendo las coles de mi jardín, pues oye, vas allí, sí, mira los huevos y se lo enseño a mis hijos, mirad los huevos de la cuca de la col, ¿no? Y lo ves allí, o sea que ya incluso para tenerlas en casa son muy útiles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, pensad una posible manera de observar diferentes tipos de tejidos y de discutir sus similitudes o diferencias, ¿vale? Y de ir haciendo fotos, ¿sí? Y para terminar, habrá un cuarto grupo que jugará el juego de dar vueltas, si conocéis, ¿no? O también sirve, epa, también sirve el juego de, bueno, imaginarnos pues una bailarina de ballet, cualquier cosa así. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre la velocidad con la que yo giro y la fuerza que tengo que hacer para aguantar un objeto? ¿Vale? Tengo que hacer la misma, por ejemplo, si yo estoy aguantando este mando, ¿tengo que hacer la misma fuerza para aguantarlo independientemente de que me gire o si giro más rápido me cuesta menos aguantarlo o me cuesta más aguantarlo? ¿A alguien se le ocurre una manera de medir esta fuerza? No tengo un dinamómetro. ¿Alguien que diga esto ya me suena en física y química? Hay un concepto que está relacionado. La velocidad con que la relacionamos en este caso. La energía cinética lo que nos dice es cuánta energía digamos asocias al movimiento pero no puede decir cuánta fuerza tengo que hacer para aguantar un objeto. La aceleración pero estamos dando vueltas no vamos cada vez más rápidos. ¿Cómo se llama esta aceleración? La cifra de centrípeta y la aceleración normal. Bueno pues no hace falta saber mucha física simplemente si a alguien le suena genial pero yo quiero que experimentalmente probéis. ¿Qué significa ir más rápido? ¿Cómo lo contaré? Cronometraré el tiempo que he tratado de dar una vuelta cómo atender el brazo ¿de acuerdo? Si yo lo relaciono un poco con esta idea de la aceleración pues voy a intentar ver pues eso ¿Cómo puedo medir la aceleración? Si os descargáis esta que os decía también puedes medir la aceleración ¿vale? Esta de Physics Toolbox y si no buscáis una concreta o sea os podéis descargar bueno podéis o no descargaros ninguna o descargaros una de estas tres de sonido de luz y de aceleración hay otras hay otras de campo magnético ¿no? pero estas son digamos los que todos los móviles tienen yo lo que recomendaba es esto una que sea que tenga ya todos los sensores que es la de Physics Toolbox ¿vale? pues venga vamos a hacer cuatro grupos si os parece bien los que queráis medir luz venís aquí hacéis un corrillo y discutís qué experimento vais a hacer los que queráis medir sonido os pondréis aquí por esta zona de aquí ¿de acuerdo? los que queráis medir tejidos por allí ¿de acuerdo? y los que queráis dar vueltas aquí arriba que hay más espacio ¿vale? yo voy a llevar el material en cada sitio de lo que necesitáis iré pasando por grupos pero igualmente perdonad si os parece bien vamos a dedicar a estar haciendo el experimento más o menos hasta el 10 hasta el cuarto máximo ¿de acuerdo? ya os digo esto está pensado para hacerlo con tiempo con calma pensar el experimento cariño y atención a los datos a la discusión a las ideas previas a las predicciones aquí estamos yendo a saco esto es lo que no hay que hacer en clase venga va los cuatro grupos y os voy repartiendo el material sonido aquí bueno ya sé que lo he dicho ocho veces les va en la nueve perdonad por yo creo que justamente no hay que hacer experimentos así a saco a machetazo sin tener tiempo ni no ni reflexión pero son las exigencias del del horario que tenemos ¿no? que es muy muy limitado ahora os presentaré brevemente algunas producciones de alumnos míos pero veréis que son del estilo parecidas a las que habéis encontrado vosotros y vosotras esto por ejemplo no sé si lo veis está en catalán pero es bastante fácil de entender estos son los datos y aquí lo que hacían era hacían ruido dentro su roll es ruido y tienen una app fuera que medía lo medían siempre a la misma distancia estos son los materiales caja sin nada caja vacía la felpa la fibra de vidrio el poliuretano la madera el porexpan y el corcho veis fijaros que los que más se insonorizan son la felpa y la fibra de vidrio antes lo discutíamos qué tipo de material tiene que ver con cómo de compactado está entonces hicimos un pequeño experimento muy sencillo que era la lógica que ayer comentaba Ruth de ir construyendo modelos con los datos que tenemos o sea no queda hablarnos simplemente a nivel de escrito y decir vale sí ya sabemos que la felpa pero vamos a ver por qué pues las miramos con las lupas y vimos que la felpa tenía más espacio entre sus fibras entre sus partes entonces con los chavales construíamos esta idea si estaban pusimos muchos chavales juntos agarrados por el codo y uno empujaba por la esquina cuando uno empujaba el empuje se transfería mejor que si estaban agarrados de la mano si estaban agarrados de la mano claro el primero se movía pero el empuje llegaba un poco al segundo pero al tercero ya no le llegaba entonces esta idea de que cuando el material es más compacto que podemos imaginarnos como las partículas más juntitas más agarradas si empujo por un lado este empuje llega al otro lado se transfiera mientras que si las partículas están más separadas sus partes aquí no estamos entrando a si son partículas del modelo materia o partes sus partes sus trozos sus fibras a nivel mesoscópico otro ejemplo la luz proponían también a 40 centímetros y a 4 metros a oscuras totalmente a oscuras entonces probaban con una luz azul de 100 vatios una fluorescente y comparaban los diferentes resultados aquí les ha dado que la mejor es la LED pero han encontrado otros resultados que yo no esperaba que los encontraran que es que la gráfica de intensidad lumínica de la fluorescente va aumentando mientras que la LED y la incandescente a la que enchufas el valor es constante entonces claro la fluorescente la discusión que teníamos es ostras si yo necesito ir apagando y encendiendo la luz pues no pondré una fluorescente porque necesita un rato para llegar a su máximo ¿no? pero en cambio la reparte mejor ellos han hecho un experimento bueno ¿quién erais? los de la luz un poco de todos ¿no? han hecho un experimento que era poner el sensor enfrente o poner el sensor de lado y veían que de lado el fluorescente era el que mejor repartía la luz seguramente por su forma ¿no? si tú tienes esta forma así ¿no? no solo medían la luz que llegaba con el móvil aquí sino aquí al lado y se veía que esta fluorescente a pesar de que tardaba más en llegar a su máximo de luz pues repartía mejor la luz pues fijaros la cantidad de cosas que podemos preguntarnos que podemos medir que podemos analizar etcétera etcétera otros grupos han encontrado ¿no? hablábamos ¿no? un patrón hexagonal un trenzado simple un cent... un... ¿qué es este ruido? un trenzado diagonal incluso hemos visto con la funda de una de las tablets hemos visto que no había ningún patrón era un patrón caótico es lo que se llaman los no tejidos o sea existen los tejidos no tejidos por ejemplo el... los polares son no tejidos ¿no? hemos visto las fibras de la pared y hemos visto que eran unas fibras sintéticas gordas mientras que las del tejano eran hilos que a su vez estaban hechos de hilos más chiquitines de fibras o sea el nivel que nosotros nos miramos que nos imaginamos un hilo en realidad es un hilo está hecho a su vez de centenares de otros hilos otra cosa que podemos discutir en profundidad el grupo del... que medían ¿no? hemos estado discutiendo sobre el móvil sus ejes entonces habíamos que elegir el reto estaba en relacionar el modelo de ejes cartesianos no sé si se van a entrar en chavales y quizá podemos cerrar porque bien empezarán a llegar y veíamos que para medir la aceleración en el móvil primero teníamos que entender qué ejes tenía el móvil y resulta que el móvil tiene los ejes digamos el eje X ¿no? es como lo normal ¿no? es que nosotros miras una... cuando dibujas los ejes en tu folio ¿no? el horizontal le consideras el X el vertical el Y y la profundidad el Z ¿no? y además positivo negativo positivo negativo entonces claro hacían girar giraban así y medían que la aceleración normal la aceleración normal la discusión era que va hacia adelante hacia afuera hacia adentro hacia arriba pues no resulta que va hacia adentro porque estoy empujando yo hacia adentro el móvil y no sé si ha pasado pero yo cuando me lo decían los alumnos hubo una niña que además era me costaba mucho la física y me dijo una frase que es que me encantó me dijo claro es que ahora entiendo la aceleración normal es como lo que tú tienes que hacer para que no se te escape de los dedos y cuando giro más rápido tengo que apretar más fuerte el móvil porque si no se me va ¿no? la idea es que cuando decíamos antes de que ya existe una percepción yo ya veo que una bombilla se ilumina más o menos pero aquí podemos discutirlo con números y llegamos seguramente no nos hubiéramos dado cuenta es que la gráfica va subiendo a medida que la bombilla empieza el gas se va activando pues esta idea también yo noto que tengo que hacer más fuerza para que el móvil no se me caiga cuando estoy girando y esto es el ejemplo también de una ficha hecha no sé si lo veis el contexto era el giro en el ballet y esto eran las gráficas que presentaban y eso diferentes se ve muy mal aquí pero bueno serían diferentes valores velocidad cualitativo velocidad baja media y alta y brazo estirado o doblado bueno pues esto un poco lo que habéis hecho vosotros lo que quería discutir con vosotros simplemente y mostraros es la inmensa variedad de experimentos que podemos hacer que tienen un denominador común que es lo que ahora quiero reflexionar con vosotros y vosotras que es entender en este caso el móvil como una extensión de nuestra percepción como una manera de enriquecer el tipo de preguntas que le hacemos a los fenómenos ¿no? cuando nosotros le preguntamos bombilla ¿cuánto iluminas? corcho ¿cuánto aíslas? tejidos ¿cómo estáis organizados? cuando tú estás preguntando esto a los fenómenos ¿no? estás observando y estás recogiendo datos aquí lo que estás haciendo es hacerlo de una manera más rica ¿por qué? porque o lo ves con más detalle o le das un número ¿no? o ves una gráfica y esto es un poco esta idea ¿no? de cuando observamos y recogemos datos con el móvil el móvil es esta extensión nos permite percibir mejor en muchos casos en otros no y por ejemplo el sensor de temperatura de CO2 que antes comentaba María no puedes percibirlo tendría que haber mucho CO2 para decir uy el ambiente está muy cargado pero tú no notas la diferencia entre 500 partículas por millón o 700 tu cuerpo no está preparado para esto ¿no? esta es la chica fue esta chica y me le hice una foto y digo oye Lucía te voy a hacer una foto porque es que me gusta mucho para tenerlo de recuerdo del día que me dijo eso Lucía y se veía la gráfica de qué medía el Y esto es el 0 se ve muy mal los que no habéis hecho el experimento no lo entendéis pero esto es el 0 ¿vale? y el verde es el eje Y de la aceleración y veis que con móvil está inclinado pero es negativo y es negativo por lo que os decía porque la aceleración va hacia adentro ¿no? este percibir mejor por ejemplo un día construimos un espectroscopio así con un polarizador y un tubo de papel estábamos estudiando en química los modelos atómicos y hablábamos pues del modelo de Bohr que hablaba de unos conocéis un poco ¿no? el tema del espectro de emisión y de absorción entonces quemamos el cloro de estroncio comparamos con diferentes sales metálicas para ver pues cuál era la luz de emisión porque era un rollo porque yo no veía lo que los alumnos estaban haciendo yo no sabía si estaban viendo bien porque es una posición muy delicada y dije oye pues pon el móvil y hazme la foto entonces claro la foto que se veía del espectro no es lo mismo estar discutiendo con esta foto proyectada a la pizarra esto es del espectro de la luz solar ¿eh? o por ejemplo estábamos en primero de eso pues discutiendo qué factores afectan a la germinación de las plantas ¿no? estaban haciendo una actividad con primero de eso pues claro no es lo mismo estar discutiendo ¿no? sobre el crecimiento de la germinación de la semilla a ojo ¿no? que estar viendo exactamente el momento en que empieza a crecer pues la raíz de la semilla esto por ejemplo fue una discusión muy chula que estuvimos haciendo un día discutíamos típica pregunta de dos objetos con masa distinta caen igual o caen distinto entonces pusimos dos carretes de foto típica ¿no? se pone que esta la conocéis ¿no? dos carretes de foto una vacía y una rellena de algo que pesara mucho pusimos plastelina con trozos de metal dentro porque una pesa mucho y la otra no pesa entonces la tiramos la chica se subió a estos laboratorios el cutrillo mi laboratorio ya lo veis se subió a la mesa del profesor las puso a los dos en el techo y cayeron ¡pam! lo típico los que habían predicho que una caería antes que otra ¿lo ves? han caído una no han caído a la vez no una ha caído una milésima de segundo antes que lo he visto no tú lo que estás diciendo es que ha rebotado más porque como tenía más energías que no que no que ha caído antes y un niño dice con el slow motion y vemos exactamente lo que pasa pues lo grabó es aquí caen los dos a la vez ¡pam! ¿lo habéis visto? el fotograma exacto no lo veis ¿no? aquí los dos potes caen los dos a la vez entonces fue el momento de decir ¡ostras! pues si es verdad caen los dos a la vez aparte de todo esto que he comentado de hacer de una extensión de nuestra percepción es decir yo es que no puedo percibir exactamente cuál es el momento en el que cae otras veces el uso del móvil en este caso para hacer un vídeo nos permite poner a los alumnos en situaciones que como os decía antes se parecen mucho a estas situaciones en las que se encuentran los científicos en las que tienen que se encuentran problemas como el siguiente esto es un esto es con el móvil y luego es pasado al ordenador es un programa ¿alguien lo conoce? es el programa de análisis de vídeo el tracker ¿alguien lo usa? ¿podéis levantar la mano para saber? ¿una persona? vale para saber si era uno o erais quince esto es una chica que está tirando una pelota a broncesto esto es el patio del instituto ¿vale? entonces se fueron al patio y se grabaron lanzando pelotas ¿vale? y luego esto te permite fotograma fotograma aquí se ve muy mal porque se ve de lejos pero no sé si veis que aquí hay unos pequeños puntitos estos puntitos de aquí es en cada fotograma donde estaba la pelota el centro de masas de la pelota ¿vale? entonces fotograma 1 etiqueto la pelota ¿sabes cuando en el facebook etiquetas a las personas? ¿no? pues aquí etiquetas donde está segundo fotograma van pasando los fotogramas tú vas etiquetando entonces ¿qué es lo que te hace el programa? pues te representa un gráfico claro pero este gráfico es un montón de puntos yo les propuse oye ¿y este montón de puntos? porque no intentamos hacer una una función matemática que se ajuste a todos estos puntos vamos a utilizar el excel entonces cuando hicieron la gráfica ¿no? de ahí en función del tiempo encontraron una función matemática y claro ¡ostras! esta función matemática la tenemos que relacionar con lo que nosotros sabemos del movimiento ¿no? sabemos que en el eje vertical sufre una aceleración por lo tanto que esta aceleración tiene que ser un MRUA eso sí que os suena más ¿no? MRUA un momento rectilónico un momento acelerado por lo tanto los parámetros del MRUA que es la posición inicial velocidad inicial de aceleración tienen que coincidir o tendrían que coincidir con esto pero claro recordad un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado entonces la aceleración es de 9,8 un medio de 9,8 es 4 ¿no? casi 5 ¿no? 4,9 y vinieron súper preocupados Víctor lo hemos hecho mal lo hemos hecho todo mal porque nos da 7,6 esto no se parece a este 4,5 no está muy mal y les dije venga pues para mañana de deberes pensad que habéis hecho mal y vamos a repasar es que hemos puesto mal los puntos digo a ver tan mal no estarán porque yo veo que se asemejan bastante ¿no? ¿dónde os habéis podido equivocar? la reflexión de dónde nos hemos podido equivocar es una reflexión que no estamos acostumbrados a hacerla con ellos porque entre que vamos a saco y damos fenómenos tan cerrados que no hay lugar para esta discusión de esta ciencia más sucia ¿no? más lo contrario de impoluta ¿no? poluta más difícil ¿no? ¿cómo decirlo? más messy ¿no? en inglés sería messy ¿no? la palabra total que al día siguiente me vienen y dicen profe ya sé lo que nos ha pasado cuando calibramos cogimos la distancia de la de la de la ventana que era de 2 metros pero no tuvimos en cuenta que la ventana estaba a 4 metros de manera que los 2 metros de la ventana eran a 4 metros de profundidad claro entonces no habían tenido en cuenta la tercera dimensión entonces me entregan un informe de prácticas que era súper chulo porque aquí ¿no? el movimiento aquí todas las lo que tendría que haber dado ¿no? dice la gráfica de Y en función del tiempo no nos cuadra creíamos que esto es debido a que no medimos con exactitud el objeto de referencia la distancia entre las dos entre las dos ventanas ¿no? porque la habíamos bueno aquí creo no pensaba que lo habían explicado mejor ah perdón es que no he señalado el trozo bueno creemos creemos que el problema fue que eh tomamos como referencia un objeto que estaba bastante lejos del cuerpo que realiza la trayectoria parabólica y esto contribuye a la distorsión de la perspectiva en las medidas ostras pues que se enfrenten a este tipo de situaciones donde no les cuadra para mí tiene mucho más valor didáctico que solo que sepan que la aceleración vale 9,8 y que la ecuación del MRUA es menos un medio de 9,8 por T al cuadrado ¿no? y otro grupo también me gustó mucho la conclusión pusieron una frase que me gustó mucho dice las gráficas obtenidas no forman ni rectas ni parábolas exactos ya que en la vida real los cuerpos están sometidos a muchas fuerzas y el movimiento que describen no son completamente precisos son diferentes en las gráficas que nos aparecen en los libros del cole y vense ¡toma! es muy guay que estén diciendo las gráficas perfectas que tenemos en el libro no son las gráficas que tenemos en el mundo real los cuerpos del mundo real se mueven a trompicones y giran y hay turbulencias que sean capaces de hacerme esta reflexión ya no va solo a qué concepto construyo sino lo que os decía antes esta parte más epistémica ¿no? de la elaboración y la validación del conocimiento científico ¿no? o sea como los datos científicos reales son los que son y tenemos que trabajar con ellos intentar ver qué es lo que nos ha funcionado pero también asumir sus limitaciones etcétera etcétera vale a a veces el móvil esto parece una chorrada pero esto por ejemplo era un grupo que bueno lo típico no sé si tenéis vosotros que tenéis el laboratorio partido ¿no? entonces tienes media clase un día total que el jueves no se era huelga o era fiesta no se quiera que me quedaba un grupo que me quedaba tirado les digo venga chicos vamos a hacer una práctica pero con una condición que la práctica que hagamos hoy la grabáis en vídeo y se la enseñáis a la otra mitad de la clase porque si no claro va a haber como un desajuste y en ese tema estamos hablando de la densidad y les propuse tenéis una hora para plantear yo les propuse el reto se los propuse yo que el reto era porque no sé si vosotros lo sabíais el ketchup se hunde y la mayonesa flota ¿lo sabíais eso? bueno pues probadlo esta tarde ya os veo probando en el McDonald's un sobre de cara además es muy fácil porque es un sobre de cara ¿no? es un porqué descriptivo no es interpretativo a nivel del uno tiene base aceite otro agua pero simplemente la única condición que yo tenía es que al día siguiente todo lo que habían hecho en clase digo os dejo hacerlo y experimento vosotros solos pues se pusieron ahí sacaron sus dotes de cineastas hicieron un vídeo pero ya os digo yo no de aquí detrás no hay la visión del adulto diciendo ahora tú sal y dice esto si no se organizaron tú vas a decir esto tú vas a decir había un par de así más mandonas de las que tú haces esto y nos montaron está en catalán el vídeo pero yo creo que lo entenderéis bastante porque es fácil de entender que pregunta justamente esto si la mayoneza o el ketchup es mis dedos poníamos el ketchup para la casa como pudimos observar la mayoneza flota y el ketchup para la casa fijaros en la masa el volumen es de 200.000 mililitros y la masa es de 250 grados entendéis el volumen es más pequeñito que las unidades de kililitros que la masa en gramos es de 250 grados y la masa es de 250 grados y la masa es de 423 grados como pudimos observar dos mayonesa, la su densidad también está un gran. Y ahora, es flota. Y el ketchup tiene una densidad de 1,3 de ranos y se afosa. Adiós y gracias por la su densidad. Lo que quiero decir es que no intervenió en ningún momento. Pero además lo hicieron en el momento. Sí, porque tenemos un programa de edición de vídeo, pum, hicieron diferentes móviles y van haciendo diferentes cosas, lo pusieron en común, se compartieron los vídeos, lo editaron, al principio sale el programa de edición, salía un momento allí, es un programa que yo no lo conocía, pero es juntar los trocitos de vídeo, recortar los trocitos que no querían, y al día siguiente empezamos la clase diciendo los que no estabais el otro día, aquí tenéis lo que hicieron vuestros compañeros. En otros casos, dar nuestra opinión y a la vez, por ejemplo, y todo el mundo de la co-evaluación, esto por ejemplo era un cuarto de eso, os acordáis que os hablaba hace un rato del espectro, del espectro de emisión de distintos sales metálicas, entonces aquí se ve un poco más, pero son llamas de cobre, de estroncio y de... no sé por aquí... bueno, esto representa que es un póster científico, lo que decimos, emular los procesos de la ciencia, que incluye comunicar los resultados, a partir de las evidencias que tienes, cómo estas evidencias te ayudan a construir o a refinar el modelo científico que estamos construyendo, total, tuvimos un día que era la presentación de los pósters, entonces cada alumno tenía medio minuto para presentar su póster, se proyectaban allí delante, y todos los demás tenían una pequeña parrilla, tabla de evaluación, con varios ítems, hasta qué punto el experimento permite, no sé qué, hasta qué punto la calidad, entonces tenían unos ítems que iban apuntando allí, entonces el uso en ese momento del móvil, lo que decimos, ya no para tomar datos, como decíamos antes, sino para compartir, para expresar mis ideas y las ideas de los demás, y este plano, digamos, de comunicación e interacción que emula lo que hacen los científicos o las científicas cuando están compartiendo sus resultados, ¿no?, por ejemplo, este sí que no es mío, este lo he sacado de una compañera de otra escuela, la típica situación en que, si quieres, más tradicional, de que, es que solo tengo un móvil, bueno, pues por ejemplo, hay muchos, esto sí que lo conocéis, supongo, ¿no?, muchos, esta idea de que, tú tienes un móvil, pero tiene una especie de lector de QR, entonces tú giras el, ¿lo conocéis eso o no?, bueno, son unos papelitos, con un código QR, que pone ABCD, entonces tú lo giras, pero con el código, como cada uno es distinto, los demás no pueden ver lo que tú estás haciendo, de manera que si tú lo giras un ABCD, solo tú estás viendo, porque es muy pequeñita la letra, entonces cada uno puede expresar, claro, no sabes quién es cada cosa, o sea, quién ha dicho cada cosa, pero por ejemplo, si estamos hablando de ideas alternativas, al principio de un tema, venga, va, ¿quién cree?, las preguntas que nos hacía antes María, ¿no?, ¿quién cree que un garbanzo, eso no es el vivo, ¿quién cree que va a aumentar no sé qué?, pum, levantamos la mano, instantáneamente tienes proyectado en la pizarra, que el 40% cree en esto, y el 60% cree esto otro, mantienes el anonimato, si quieres, de este punto decir, que no hace falta, linchar al que lo ha dicho mal, pero es muy significativo, ostras, pues vamos a discutir, ¿por qué creéis que hay tanta gente que ha dicho esto?, ¿no?, entonces poner en común las ideas a tiempo real, ¿cómo? sí, no, pero el Padlet es como para escribir a respuestas de texto, aquí es instantáneo, aquí es, es un programa que detecta, hay varios, si quieres, tendría que mirar el enlace, pero son varias webs, que lo que es un detector, es un detector de QRs múltiples, al final es tipo el Cahoot, es decir, que tú lanzas la pregunta, lo que pasa es que el Cahoot necesitas que cada uno tenga su móvil, ¿cómo? es que no te escucho, sí, es como un Cahoot, pero sin la necesidad que los demás tengan móvil, o sea, tú puedes darle una tarjetita, con el código QR impreso, los chavales llevan el código QR, y yo hago así, y los identifico todos, y en función de la dirección, de inclinación, yo sé, si tú has elegido la respuesta A, la B, la C o la D, tú has elegido, perdón, tú has elegido girando, la A, la B, la C o la D, o sea, es en vez de levantar la mano, para mantener el anonimato, luego te lo enseño, ¿vale? Vale, otras cosas, que yo creo que son muy interesantes, y que, perdonad, nos quedan, 10 minutos estamos, que llevas toda la mañana aquí, lo sé, el móvil, como herramienta para explicar de forma inmediata lo que estamos haciendo en la comunidad, pero no para evaluarnos entre nosotros, en este caso, para compartir las ideas, y no simplemente para expresarlo, para compartirlo. Esto, por ejemplo, es la D, que sería como, es decir, es una compañía, una profesora de secundaria también que está en Reus, se llama Ana Casamitjana, es una profesora que ha creado una cuenta de Twitter, que cada día la gestiona un chaval diferente de la clase, y es muy guay, porque ese tweet lo ha escrito ese niño, ese día, entonces, ella tiene un móvil, que se lo da al alumno para que haga el tweet, ¿no? Fijaros que siempre pone el nombre, dice, reacción de yodur de potasio y nitrato de plomo, que forma yodur de plomo, que tiene un color amarillo, muy bonito. Firmado, Dafne, que es la niña que ese día ha hecho, por lo tanto, claro, tú a un niño tampoco le vas a, claro, teóricamente las redes sociales no las puedes utilizar hasta Twitter, que diría que es hasta los 16, claro, estos tienen 13 añitos, ¿qué haces? Pues, una opción es esta, es decir, no, yo soy la maestra, yo soy la responsable de lo que publican, ¿vale? Y es muy chulo, porque muchos profes seguimos a esto, y muchos padres y madres de la escuela siguen a esto, pues es esta idea de utilizar redes sociales para ir compartiendo el experimento que hemos hecho. ¿Qué quieres que te diga? Un vídeo de 15 segundos explicando la reacción, en un momento dado, puede ser más útil que un informe de prácticas, que le vas a pasar al profe, en algún momento tienen que aprender a hacer informes de prácticas, no, no quiero decirlo, pero según qué momento tienen que dominar los diferentes formatos comunicativos, y es tan importante que sepan hacer el informe de prácticas, como que sepan hacer un tweet explicando la reacción, ¿no? Y este formato, digamos, más informal. Y a veces, y otra cosa que yo me di cuenta, esta es una chica, que había hecho muy mal una actividad, bueno, había hecho muy mal, no había sabido explicar una respuesta en el examen, para mí es una niña muy buena, y le dije, oye, no puede ser que no me sepas explicar esto. Le hice una prueba escrita, hablando de la densidad, que era que porque el Titanic, si estaba hecho de acero, flotaba, pero cuando se chocó con el iceberg, se hundió, ¿no? Esa era la pregunta, y se hizo un lío, bueno, no sé qué le pasó, le digo, tú esto tienes que saber hacerlo, digo, ¿por qué no? Haz una cosa, hoy has tenido un mal día, ve a casa, piénsalo un poco, y me lo explicas con material, y cuando vi el vídeo, me di cuenta de la importancia de la cultura youtuber, en los chavales, claro, ellos ven el YouTube cada día, y siguen a muchos youtubers, y este es el vídeo que les enseñaré, es la reflexión de, parece que le está explicando que cómo simular, o sea, no me explicaba a mí como profesor, por qué había pasado, sino que ella estaba pensando, cómo explicar a mis seguidores de YouTube, cómo hacer que un barco se hunda, ¿no? Y es esta reflexión, ay, perdón, que no me sale, a mí me están, le iré traduciendo algunas cosas, la calidad del producto, es la idea esta del género comunicativo, yo creo que como profesores, nos encontramos ante un nuevo género comunicativo, que son los videotutoriales, de cómo hacer cosas, que está, bueno, no sé vosotros, y yo es que ahora mismo, esta pieza de la vajilla, yo no la veo bien, voy a buscar un tutorial, de cómo cambiar la pieza del Samsung, no sé qué, del, de Siemens, no sé qué, ¿no? Absolutamente todo está en YouTube, cualquier consejo, por lo tanto también, yo no sé, me inspiró este vídeo de esta niña, que yo no me lo había planteado, esto que hemos dicho, vale, y ya para terminar, ¿os acordáis que antes os he dicho, que el móvil es una herramienta, que nos permite, aquí fijaros que nos hemos centrado en dos cosas, en cómo recoger datos, y en cómo utilizarlo como un espacio de interacción y comunicación, ¿no? Entre iguales, pero yo creo que también es interesante a veces plantearse el móvil como objeto de aprendizaje, ¿por qué? Porque es algo que tienen en su vida cada día, en secundaria, en primaria no tanto, porque les interesa mucho, todo eso que decimos de partir de sus necesidades, y da mucho juego, y porque está bien también alfabetizarlos tecnológicamente, en torno a una herramienta, o sea, saber utilizarla mejor como competencia ciudadana. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo he estado haciendo con estos chicos y chicas este año, era, ¿qué podemos hacer para que una batería del móvil nos dure lo máximo posible? Claro, esto, pensad, comparas esto con, ¿cuál es la presión atmosférica a 10 metros de altura? Claro, no tiene ni punto de comparación el interés que suscita un tema u otro. No sé si sabéis que vuestros móviles tienen una gráfica de carga en función del tiempo. No sé si lo sabíais o lo habíais visto, ¿no? Estos son dos chicas que estaban comparando sus cargas. Claro, el primer día que yo les pide que, les pide que lo hicieran, y vi la gráfica y yo le enseñé, digo, mira, tú te fuiste a las 7 de la tarde, dejaste de utilizarla al móvil, debías ir a entrenar, digo, ¿cómo lo sabes? Digo, hombre, porque hay una línea horizontal que se ve que durante el día no la utilizas. ¿A que acabaste entrenando a las 8? Sí. ¿Y a que miraste todos los WhatsApp? Sí. ¿Y luego lo cargaste cuando llegaste a casa? ¿Qué estabas cenando? Sí. Pero luego lo descargaste. ¿Qué te fuiste al sofá? Sí. Y estuviste whatsappeando hasta las 11, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Y a las 11 lo cargaste hasta las 3 de la madrugada. Sí. Dice, pues tía, a las 3 tendrías que haberlo descargado, que si no te queda cargando toda la noche y eso va mal para la batería. Se quedó alucinando, ¿no? Y digo, pues imagínate la información que sé de ti simplemente con la gráfica de la carga y descarga de tu móvil, porque sé en qué momentos los has usado, se ha descargado más o menos. Entonces, a raíz de estudiar estas gráficas, pues nos propusimos un diseño experimental. Venga, va, ¿qué vais a hacer? Esto, por ejemplo, se ve bastante mal, pero esto es una chica que eligió estar una hora con el Bluetooth desactivado y una hora con el Bluetooth activado, porque quería ver el efecto del Bluetooth, ¿no? Y aquí se ve, pues, lo explica, es que sin el Bluetooth prácticamente es una línea horizontal, mientras que con el Bluetooth es una línea que va bajando, ¿no? Y además se explica, pues cada 15 minutos tengo que poner a hacerlo porque no se desactiva solo, etcétera, etcétera. Y estos son los informes que me entregaron, que se les veía un entusiasmo, porque puse en el, en el YouTube 10 canciones, hice el mismo experimento con las mismas 10 canciones, la escuché dos veces, la primera canción fue la de a tu lado de no sé qué la segunda, de no cariño, si me da igual la canción, o sea, la idea es, vale, sí, 10 canciones, muy bien, pero el tipo, el tipo de reflexión de decir, toda la batería, el 9% de batería gastada, es debido a la iluminación, y un 3% es la batería gastada en otras cosas, cosas como la antena, el móvil que se calienta, etcétera, etcétera. La conclusión que llego es que el brillo, no sé qué, no sé qué, o sea, el tipo de reflexión que me hacían, para mí era muy auténtica, porque es que en ese momento, tengo la sensación, si no me equivoco, de que se habían olvidado que eran alumnos, si no en ese momento, estaban siendo pequeños, científicos, científicas, porque realmente querían saberlo, porque alguno, claro, el brillo es fácil, pero si os pregunto, ¿qué gasta más? ¿Escuchar música directamente del móvil, con altavoz, con el auricular, o con los auriculares Bluetooth? Bueno, con los auriculares Bluetooth no pasa corriente, pero hay una señal, hay una onda electromagnética, ¿eso gasta más o gasta menos? Que no es tan trivial el tipo de experimento, ¿no? Y además, durante el camino de ir indagando, sobre el funcionamiento del móvil, salieron preguntas muy chulas, porque claro, un día se me queda uno así mirando, y me dice, pero profe, claro, yo pensaba que cuando cargaba el móvil, entraban los electrones, pero luego, ¿cómo salen? Y digo, pues no sé, piensa en experimento, entonces se pusieron a pesar el móvil, o sea, se pesaron el móvil en diferentes momentos, para ver si cuando estaba descargado, el móvil pesaba menos o pesaba más, entonces, la discusión fue esa, si entran electrones, por el conducto de carga, cuando lo estoy cargando, ¿a dónde narices van estos electrones? Y bueno, fue una discusión, desaparecen, se transforman en luz, no, los electrones se transforman en luz, entonces, salen, esto por ejemplo es un vídeo, de una chica también muy corto, diciendo, su, como lo imagino, no utilizo con ellos la palabra modelo, he utilizado la palabra teoría, pero al final es la explicación, es su modelo mental, primero pensaba que entraban los electrones, pero me di cuenta, que como no pueden desaparecer, ahora lo que sé, es que cuando, que tampoco es así, pero bueno, que cuando conecto, pasan dos cosas, el cargador, se lleva los electrones usados, y trae de nuevos, porque así dentro del móvil, siempre hay los mismos electrones, no sé qué ha pasado, que, era un vídeo, y teóricamente se veía bien, pero, y al final, claro, la sofisticación de las explicaciones finales, eran brutales, porque hay cuatro maneras, por la que sale la energía, o sea, los electrones, no se mueven de aquí dentro, pero hay como una batería, aquí no se ve bien, pues es como un, hay una cavidad con los electrones, cargados de energía, y una cavidad sin energía, y cuando van circulando, hay dos circuitos, el útil y el inútil, es brutal la idea sobre energía libre, entonces, el útil, es el que sirve para iluminar, el flash y la pantalla, los altavoces para el sonido, y la antena son ondas, entonces aquí había wifi, bluetooth, y el inútil, es cuando utilizas el propio móvil, también se calienta, y el hecho de que se calienta, transfiere energía también al entorno, claro, aquí hay un modelo, aquí no es tanto el modelo de circuito, en el fondo, como el modelo de energía, es decir, hay una energía útil al principio, se transfiere, hay un mecanismo de transferencia, que es trabajo, otro que es calor, el papel de las radiaciones, el tipo de discusión que permitía, pues yo creo que es muy interesante, y el año que viene, me he puesto de deberes, con el grupo de profes en el que estamos, hacer una nueva unidad didáctica, diseñamos esta de la carga del móvil, que creo que es muy útil, y nos hemos planteado otra, que tiene que todo ver con el mundo de las controversias, y que es verdad y que no es verdad, y de hecho todavía no la tenemos ni diseñada, tenemos la idea en la cabeza, y queremos hacerla el año que viene, ¿qué va a sobrar? ¿Todas las apps de nuestro móvil son igual de fiables? Porque claro, vosotros las que hemos medido, suponéis que la medida estaba bien, la de sonido, la de... Pero yo el otro día vi, me enseñó una maestra, me enseñó una app, sí, me mide distancia, y yo digo, ¿cómo mide distancia? Sí, tú agarras dos puntos de la pantalla y te mide la distancia que hay, y yo digo, pero ¿cómo sabe a qué distancia está? Porque claro, si puedes hacer tales, puedes hacer una relación, pero tienes que saber qué distancia está, con el zoom, ¿a qué enfoca? Digo, y si hay varios objetos, ¿funciona esta app? ¿Funciona siempre, solo a veces? ¿No? Esta es una cámara de infrarrojos, pues el móvil no tiene cámara de infrarrojos, oh, sí, sí, porque te mide la cámara de infrarrojos, pero perdona, esto es un filtro de color como del Instagram, esto es un filtro de color que te identifica la forma de un objeto y dice, ah, pues este objeto suponemos que estará más caliente, pero esta es falsa, no lo sé, no sé hasta qué punto es cierta, pero esta es rotundamente falsa, una cámara de infrarrojos te cuesta 400 euros, por lo tanto es imposible que tu móvil incorpora una, y además que es que es un aparato, una cámara de infrarrojos es un aparato, por lo tanto esto simula la visión por infrarrojos, pero no es una medida real, ¿entendéis la diferencia entre una medida real y una simulación de una medida real? Hay apps que dicen, medidor de oros, ¿y cómo lo mides? En microteslas, perdona, eso es campo magnético, y el cambio en campo magnético puede ser por oro, puede ser por cualquier material, ¿cómo sabe que eso es oro? Eso no es un medidor de oro, entonces claro, si te lo venden como un medidor de oro, te están engañando, entonces como no queremos que nuestros ciudadanos sean críticos, pues ostras, qué mejor manera de ser críticos que saber qué aplicaciones de su móvil tienen más fiabilidad o menos, y pensar en la lógica de escalas de fiabilidad, una muy fiable, una totalmente inverosímil, y que hay en medio, es que esto me dice la lluvia de mañana, perdón, ya estamos, sí, 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 ya terminamos, antes lo discutíamos justamente hace un momento, que es predicción, una predicción científica tiene el mismo grado de fiabilidad que un dato, porque yo puedo tener, aquí me medía 15 lumens, pero me dicen, aquí hay 7 grados de temperatura, bueno, aquí no, será en la estación meteorológica más cercana, porque tu móvil no tiene termómetro, ¿no? Entonces, un móvil que te mide la temperatura, en realidad no te la está midiendo, se está conectando a un servidor, que le está diciendo la temperatura, del punto donde estás geolocalizado, cosa que es muy útil, pero claro, no sirve si estás interior y exterior, y si es una predicción de mañana, ¿es igual de fiable un dato que una predicción? Hombre, sí, porque los modelos meteorológicos son muy fiables, vale, pues discutamos sobre esto, total, que mis deberes para el curso que viene, es diseñar un proyecto, que sea, como chavales, convertirlos en verificadores de apps, entonces les daré diferentes apps, para que ellos tengan que hacer experimentos y discusiones, sobre qué fiabilidad tienen cada escena de las apps, ¿no? Esto es lo que voy a hacer, esto no os voy, no sé, quizá me sale fatal, en el que yo no os lo explico, pues muy mal, pero tiene, bueno, no sé, es un poco la idea. Conclusión, ¿no? Esta idea que decíamos al principio, el móvil como una herramienta, que según como la puedas utilizar, conecta este mundo virtual, con este mundo real, donde aumentamos, ¿no? a través de las herramientas digitales, donde a veces lo utilizas para explorar, como los experimentos que habéis hecho vosotros, y otras veces más para expresar, como estos ejemplos que os ponía ahora, de vídeos, de tweets, hechos por los alumnos, ¿no? de clickers, donde a tiempo real decimos nuestra opinión, ¿no? Donde a veces exploramos los fenómenos, y los sistemas de la ciencia, ¿no? Como el corcho, la bombilla incandescente, a veces, no nos hemos centrado hoy en aquí, pero lo veréis esta tarde, con los laboratorios virtuales, ¿no? Cuando no le preguntamos al fenómeno, sino le preguntamos a la simulación que ya está hecha, a veces, tampoco nos hemos centrado en esto por falta de tiempo, pero es un campo súper interesante, ¿no? Todo el tema de la modelización computacional, y cómo los alumnos construyen modelos, y construyen sistemas en espacios virtuales, y toda esta idea de compartir ideas científicas, en comunidad, entre iguales, con los vídeos, con las redes sociales que os he enseñado. Espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda, tenéis aquí mi correo, y mi tweet, y me podéis interpelar, criticar, lo que queráis. Muchas gracias, y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.